Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del tabaquismo. Bueno, es un padecimiento, es una enfermedad, pero es adictiva. También es crónica y recurrente. Y bueno, es realmente un padecimiento bastante tenaz. Difícil de erradicar. En el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad. Y se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina. Un ingrediente que tiene el tabaco. Ahora, veamos cuáles son sus principales manifestaciones. Llamamos manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que puede producir este tipo de adicción? Además de que en sí ya es una enfermedad adictiva. Pero también puede provocar trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y la aparición de tumores en diversas localizaciones. Tiene una alta prevalencia realmente. Varía en los diferentes países. Esto es un problema mundial, ¿no? Varía en diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura. Y es evitable. Bueno, con mucha voluntad. Entonces repetimos, el tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura. Y evitable. En los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud estima que al año mueren 5 millones de personas como consecuencia del tabaco a nivel mundial, claro. Y va a continuar este tipo de tendencia de consumo. Si es que no se hace algo, claro. Para el año 2030 se van a producir 10 millones de muertes. ¿Qué ocurrirá en los individuos que fuman actualmente? Ahí se va a producir. Bueno, no es una sentencia. Vimos, podemos nosotros evadir. Salir de ese tipo de cálculo que están haciendo los de la Nación Mundial de la Salud. Pero veamos más estadística, ¿no? Siempre ayuda bastante, ¿no? En los países desarrollados el tabaco causa 35% de las muertes en los varones de edad media. Eso tan solo en ellos, ¿eh? 35% de las muertes en los varones de edad media. Y más de una quinta parte en la vejez. ¿Qué tipo de padecimientos va a ocasionar el tabaquismo? Pues se asocia seriamente a 25 enfermedades. Es la responsable, veamos las más importantes, ¿no? Es el responsable del tabaquismo del 90% de la patología tumoral. Cáncer, ¿no? Neoplasias. El 75% de los procesos clasificados como bronquitis crónica o emfisema. Ese es el 75%. Y el 25% de los síndromes coronarios agudos tiene que ver con el corazón. También es responsable de todas las enfermedades crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes. Y hipercolesterolemia. Bueno, más todavía. El tabaquismo es la que produce mayor morbi-mortalidad en el mundo. Aproximadamente el 33% de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen directamente al consumo del tabaco. Podemos destacar algunas, ¿no? Esto es en el 33% de las enfermedades cardiovasculares aparecen la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, neurisma de aborto y bueno, sigue la lista. El alquitrán y las nitrosaminas son las sustancias responsables de que la patología tumoral aparezca con mayor frecuencia entre los fumadores. El alquitrán y las nitrosaminas son las sustancias que alteran los genes celulares, bien inhibiendo a los genes supresores tumorales o bien acelerando la división celular atípica. Incluso pueden manifestarse como sustancias que al unirse con otras, las dotan de la capacidad suficiente para convertirlas en sustancias carcinogénicas, acuérdense. Las sustancias oxidantes, entre las que destacan los radicales tóxicos del oxígeno, son las principales causantes de los procesos de afectación bronquial. Entonces todas las enfermedades respiratorias sufren en consecuencia del consumo del tabaco. Pero algunas de ellas pues están directamente causadas por el mismo tabaco. Ahora hay que mencionar la enfermedad pulmonar obstructivo crónica, lo que llamamos EPOC. Así abreviando, ¿no? La EPOC está causada en el 80-85% de los casos directamente como consecuencia del consumo del tabaco. O sea, afecta mucho a los pulmones. Daña las vías respiratorias. También daña los pequeños sacos de aire en los pulmones, los alveolos. Y decíamos, ¿no? Pues este daño comienza muy temprano a los fumadores. Y claro, mientras sigue fumando la persona, pues se sigue dañando. Sigue empeorando. Bueno, puede que tome años, ¿no? Antes de que se empiece a notar el problema. Pero bueno, finalmente se diagnostica como enfermedad pulmonar. También fumar puede ocasionar pulmonía o asma. Otras muchas enfermedades también provocan, ¿no? Enfermedades relacionadas con los pulmones. Y sí, graves casi tanto como el cáncer del pulmón. Hemos escuchado, ¿no? Cuando las personas que fuman tienen esa tos de fumador. Y decimos, bueno, ¿qué se deberá? Bueno, pues al daño, ¿no? Pero vamos a explicarlo de manera más adecuada, más específica, ¿no? Bueno, miren, el humo del tabaco contiene muchas sustancias químicas. También contiene partículas. Pues eso irrita las vías respiratorias y los pulmones. Cuando el fumador inhala estas sustancias, claro, nuestro cuerpo trata de ayudarnos, trata de eliminarlas. Para ello produce mucosidad. Y, pues, es de ese tipo de mecanismo de la tos. Entonces, la conocida tos mañanera de los fumadores, pues se va a producir por muchas razones, ¿no? Normalmente, las estructuras parecidas a vellos, lo que se llama asilios, ahí en las vías respiratorias, están ayudando a expulsar los materiales nocivos que se fueron acumulando en los pulmones. Claro, se va debilitando con el paso del tiempo esta acción, ¿eh? Es una acción realmente purificadora, pero pues va cediendo, ¿no? Porque se van dañando los cilios. Y, bueno, esas partículas de humo, ¿no? Que permanecen en los pulmones y la mucosidad también, que se quedan las vías respiratorias. Entonces, cuando el fumador está durmiendo, oye, obvio que, bueno, muchos se levantan en la noche a fumar, pero gran parte de ellos, mientras está durmiendo, obviamente no fuma, ¿no? Entonces, algunos cilios alcanzan a recuperarse, ¿no? Y empiezan a funcionar nuevamente. Por eso, al despertar, el fumador tose, porque los pulmones están tratando de eliminar esos irritantes y la mucosidad acumulada del día anterior. Por eso al levantarse, pues está muy flemoso. También tenemos que ver cómo afecta, ¿no? Cómo afecta el tabaco a nuestro corazón, a nuestros vasos sanguíneos. Porque sí causa daño, o sea, al corazón y a los vasos sanguíneos. O sea, lo que conocemos como el sistema cardiovascular. Por eso es que se incrementa el riesgo de cardiopatía o de accidente cerebrovascular, lo que llamamos ictus. Bueno, también es importante destacar que el tabaquín es una causa de enfermedad coronaria. Eso puede producir o conducir a un ataque al corazón. Asimismo, ¿no? Fumar causa la hipertensión arterial. También reduce nuestra capacidad para ejercitar. No nos cansamos demasiado pronto. También aumenta la posibilidad o la probabilidad de que se coagule la sangre. También disminuye los niveles de colesterol bueno en nuestra sangre. Tabaco. Entonces, fumar es un factor de riesgo principal para la enfermedad arterial periférica. Es cuando se acumula placa en las arterias. Esas arterias que llevan sangre a la cabeza, a los órganos, a las extremidades. Bueno, si se acumula placa, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, de ataques cardíacos. De accidente cerebrovascular. También es conocido, ¿no? Que fumar puede causar o empeorar la circulación de la sangre. Sí, se empobrece. También de las piernas, los brazos. Y bueno, esto nos puede causar dolor en las piernas cuando caminamos. O a veces tenemos llagas abiertas que no quieren sanar. Es por lo mismo, por la persona que fuma, pues, tiene este problema. Bueno, veamos algunas causas, ¿no? Tenemos que analizar. Sociales. Bueno, sabemos que hay presión en los jóvenes, ¿no? Presión hacia su consumo o bien quieren imitar para sentirse más adultos. Y luego, pues, es el bajo costo, ¿no? Son las sociales, ¿no? Quiere quedar bien con los demás. La persona que aún no ha madurado en su carácter, ¿no? Anda buscando cómo darle gusto a los demás. Y es así como empieza a fumar, ¿no? Como una rebeldía contra la autoridad paterna o escolar. busca ese tipo de acciones de reto, ¿no? El problema es que está fumando y, bueno, a la larga, pues, las sustancias que tiene el cigarrillo, pues, son adictivas. Por lo tanto, puede quedarse ya con la adicción. Psicológicas también, ¿no? Bueno, pues, quiere sentirse mayor. Quiere, bueno, sentirse que nada lo detiene, no sé. O quiere un bienestar ahí muy subjetivo, muy efímero. Bueno, pues, sencillamente puede sentirse incluido, ¿no? Pero, bueno, esto es psicológico nada más. También hay, este, causas fisiológicas. Fisiológicas es que la sustancia que contiene el tabaco hacen posible hacerse adicto si se va consumiendo de modo continuo por causas sociales o psicológicas. Son las que mantienen fundamentalmente el consumo. Bueno, habrá que buscar algún tipo de asistencia, de asesoramiento. Si las personas están muy fragilizadas en su estado de ánimo, hay otras maneras de salir de una situación de apuro. O bien, la autoestima hay que fomentarla, ¿no? Que restablecerla si se ha perdido o bien engrandecerla con alguna motivación, con algún premio, alguna meta. Un conjunto de metas generalmente nos llevan a la gran meta que es sacarle provecho a la vida, ¿no? Quitando todo aquello en nuestros hábitos, en nuestra en nuestro estilo de vida que merma, pues, esta situación de de vivir plenamente. Porque esto realmente de estar atentando con nuestra salud no tiene mérito alguno. Por el contrario, ¿no? son signos de debilidad, de fragilidad, de falta de madurez en algunas personas que desde luego no es criticable. Lo que pasa es que se necesita apoyar, ayudar y motivar a la persona que vemos que en su autoestima pues está pues muy abajo de lo que él realmente necesita para pues independizarse o hacer uso de su libertad sanamente y demás. Bien, pues es lo que vamos ahora a trabajar, ¿no? Cómo utilizar nuestros recursos sobre todo para combatir el síndrome de la abstinencia a la nicotina a la nicotina porque pues es lo que es más fuerte, ¿no? Hoy se están utilizando cigarrillos sin humo pero pues son más adictivos. Bueno, se puede decir que no se está solucionando nada, ¿no? El problema subsiste se perpetúa y también causa mucho daño, ¿no? Ese tipo de cigarrillos sin humo ¿sí? Porque lleva directamente la sustancia al organismo y bueno, pues la adicción puede presentarse mucho más severa mucho más ruda entonces lo mejor es librarnos ya de cigarrillos con humo o sin humo no importa esa dependencia hacia las drogas es una droga por supuesto igual que el alcohol pues nos hacen esclavos, ¿no? de una sociedad de consumo que más bien no nos permite crecer no nos permite desarrollar construir y lanzarnos a ver nuestras aptitudes para ver hasta dónde somos capaces de llegar ahí nos frenamos nos paramos bueno, vamos al corte regresamos bien, pues tenemos que sopesar ¿no? dejar de fumar porque sí realmente tenemos el conocimiento no se ignora todo esto que acabo de describir como efectos pues dañinos perjudiciales en nuestra salud pues la gente la mayoría los conoce los que fuman sin embargo falta llegar a un estado de conciencia ¿no? no de conocimiento y pues ese estado de conciencia nos da las ventajas o pesarlas de dejar de fumar pues mejorar la salud es un punto importante ¿no? y a quitarse para siempre ese dolor de garganta esa tos esa fatiga al ejercicio esas infecciones de repetición vale la pena ¿no? que no se empeore la salud entonces pues también el riesgo de enfermedad es el corazón más efisemas ¿no? diez veces más cáncer de pulmón y cinco y ocho años menos de nuestra vida y la gente dice no importa claro que importa ¿no? y luego pues problemas financieros porque se hace un gasto ¿no? que es permanente ¿no? es clavizante también es importante dar buen ejemplo a los menores por eso vale la pena dejar de fumar porque de lo contrario pues estamos nosotros incubando nuevos fumadores ¿sí? porque pues de manera indirecta aunque lo hagamos afuera en nuestra recámara en la azotea pues realmente si perciben el aroma se dañan se enferman empeora la salud de los menores pues ahora también se requiere ¿no? en muchos lugares no se puede ya fumar ni siquiera ahora sí que en las cantinas ¿no? en el aspecto laboral también es un riesgo ¿no? de incendio de accidentes y demás en el ámbito familiar necesitamos buscar exactamente sopesar los beneficios que nos va a dar el hacer un esfuerzo un sacrificio para dejar de fumar también hay razones de estética estas también son bien importantes por ejemplo la persona que fuma es innegable ¿eh? tiene mal aliento sí ¿verdad? no es grato sus dientes se van poniendo amarillos también es cierto ¿no? y bueno por más que se los lave se le ponen amarillentos y se le van formando arrugas esto es para desanimar ¿no? realmente a los fumadores en este caso me refiero también a las mujeres que hoy en día también fuman bastante se van a arrugar más pronto no hay duda está bien demostrado ¿no? que le van a aparecer arrugas porque pues el humo cerca de la boca pues dan la cara entonces va maltratando la piel la va arrugando ¿no? la va oxidando ¿sí? es correcto oxidando y también pues en nuestro tratamiento tenemos que utilizar cuando se decide abandonar este mal hábito esta adicción tenemos que agregar plantas termogénicas ¿para qué? porque fíjense que el cigarrillo las personas que fuman pues tienes un supresor del apetito ¿no? ajo no se han dado cuenta pero comen menos por eso su aspecto así en justo a veces medio extraño ¿no? pero bueno cuando uno decide dejar de fumar en el tratamiento tenemos que incluir plantas no supresoras del apetito como era el tabaco ¿no? sino plantas termogénicas para consumir todo lo que se vaya acumulando porque si tenemos un poquito más de hambre tiene como atenderse ¿eh? es sencillo nada más le agregamos a nuestro tratamiento plantas termogénicas y con esto pues vamos realmente combatiendo ¿no? pues con ese beneficio ¿no? porque el tabaco contiene un químico llamado nicotina es muy adictiva ¿no? millones de personas en el mundo ya escuchamos han logrado algunos pues no lo logran pero la mayoría cuando se propone logran dejar de fumar pues han aumentado la cantidad por los adolescentes ¿no? que buscan una figura de inclusión en su ámbito que está pues desde luego con adicciones pero bueno si la autoestima se les eleva se les motiva que pues hagan proyectos y metas que van a concluir decía yo la suma de todas en la gran meta que es tener una vida eficiente constructiva espiritual y sobre todo llena de salud pues lo vamos a lograr por supuesto porque es una de las causas de las razones ¿no? dar un buen ejemplo bien podemos utilizar plantas que tienen la mayoría de las acciones terapéuticas ya vimos algunas ¿no? ya vimos que se afecta la circulación tónico circulatorio ¿no? claro que hay plantas dedicadas a combatir el síndrome de la abstinencia directamente ese nerviosismo esa ansiedad esa desesperación esa depresión sí todo eso lo combaten las plantas que son antiadictivas en este caso contra el tabaco sí en contra del tabaco para que podamos nosotros salir victoriosos una de ellas de estas plantas es el licoris vamos a platicar de esta planta porque además de energía además pues hace algunas reparaciones orgánicas que ya se generaron daños que hay que atender pronto ¿no? que no solamente dejar la adicción ahora tengo que reparar mi cuerpo que depurarlo ¿no? porque llega a durar todavía la secuela la consecuencia de fumar algunos años entonces inmediatamente tengo que utilizar los recursos herbales para reparar los pulmones ¿no? los alveolos también para evitar tumoraciones cardiopatías hacer mejoras circulatorias una planta que cumple bastante bien es el licoris nos va a platicar Jorge Iván acerca de sus propiedades y cómo asociarlo para evitar adicciones como el tabaquismo adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias maestro efectivamente el licoris es una planta que en la medicina tradicional se ha empleado con mucho éxito para dejar de fumar en este caso para el tratamiento del tabaquismo resulta muy importante chupar un pedazo de el tallo del licoris cuando se tiene el deseo de fumar esto bueno pues no solamente porque sustituye el hábito reflejo de tener el cigarrillo en la boca sino porque esta planta contiene muchos principios activos que nos ayudan a desintoxicar que nos ayudan a depurar el organismo y que por supuesto también provocan que el sabor del tabaco resulte ser desagradable muy importante también la planta porque se reconoce con una acción antiadictiva la cual bueno pues también llega a minimizar todas aquellas cuestiones que se relacionan principalmente con el síndrome de abstinencia generalmente cuando se inicia un proceso de desintoxicación por el consumo de tabaco por el consumo de alcohol inclusive por el consumo de alguna droga llega a manifestarse este síndrome provoca una alteración muy elevada en el sistema nervioso genera mucha intranquilidad en las personas y bueno pues realmente se presenta un quebrantamiento en las funciones nerviosas y bueno pues esta planta tiene la capacidad de minimizar esa ansiedad que genera la abstinencia al consumo del tabaco particularmente hay que mencionar que la planta tiene la capacidad inclusive de corregir todos aquellos factores fisiológicos de carácter negativo que se van presentando con el paso del tiempo por el consumo del tabaco usted ya mencionaba algunos que son muy relevantes que tienen que ver principalmente con el trastorno de los procesos circulatorios inclusive bueno pues el consumo del tabaco genera lesiones muy importantes en el sistema nervioso en las estructuras celulares de este sistema vamos a encontrar que también suele haber alteraciones en la visión suele haber alteraciones en el sistema digestivo e inclusive a nivel hepático ¿por qué razón? porque es precisamente en el sistema hepático donde se va a llevar a cabo la concentración de todas estas sustancias tóxicas que contiene el tabaco y que bueno pues a través de su consumo se va logrando una acumulación negativa en el organismo que sin duda alguna va a alterar el correcto funcionamiento del hígado incluso compromete el buen funcionamiento de los riñones entonces esta es una planta excelente para inhibir todos esos efectos de carácter negativo que produce el consumo del tabaco y por supuesto también para dejar de consumir todos los productos que se asocian al tabaco ahora bien es importante reconocer que esta planta cuenta con propiedades también antiespasmódicas y antiinflamatorias de la mucosa gástrica es una planta muy importante porque nos ayuda a tratar la pesadez estomacal nos ayuda cuando hay problemas asociados a la flautulencia cuando hay indigestión o inclusive enfermedades más serias del intestino como suele ser la colitis ulterosa en este caso los principios activos del licorice nos ayudan particularmente a reducir las concentraciones de acidez estomacal en este caso la planta tiene la capacidad de neutralizar el exceso de ácidos estomacales que llegan a producirse en el aparato digestivo el licorice bueno pues al disminuir las secreciones ácidas también tiene la capacidad de aumentar las secreciones de mucus del estómago y bueno pues esto va a producir un efecto antiinflamatorio y antiulceroso muy importante para el aparato digestivo son propiedades muy interesantes ¿por qué? porque se pueden aplicar en tratamientos en los cuales se requiere con importancia con urgencia bajar la concentración de ácidos estomacales como es el caso de aquellas personas que padecen acidez gástrica aquellas personas que ya desarrollaron úlceras a nivel intestinal a nivel estomacal o inclusive aquellas úlceras que se desarrollan en el esófago como consecuencia de la elevación de estos jugos gástricos también es una planta muy importante que nos ayuda a corregir los cólicos estomacales el dolor de estómago que se presenta por estas cuestiones asociadas al exceso de acidez estomacal muy interesante mencionábamos que también el licorice tiene un efecto protector del hígado tiene la capacidad de desintoxicar tiene la capacidad de depurar este órgano ayudándolo a liberar todas aquellas sustancias tóxicas que le resultan bueno pues perjudiciales nos ayuda a proteger el hígado y lo más importante la planta tiene la capacidad de revitalizar las células hepáticas para mejorar el funcionamiento de este órgano es muy importante la planta en el tratamiento de enfermedades del hígado que se asocian a la hepatitis que se asocian a la cirrosis y bueno pues como lo mencionábamos también resulta ser muy adecuado cuando se lleva a cabo una dieta de tipo depurativa o bien cuando es necesario realizar una descongestión hepática a consecuencia de la acumulación de diversas sustancias tóxicas como en este caso son las que produce el tabaco maestro bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar eficientemente nuestras plantas sus acciones terapéuticas para lograr vencer el síndrome de la abstinencia que es lo que se presenta inmediatamente en cuanto suspendemos pues el consumo del material de la sustancia a la cual somos adictos empiezan una serie de transformaciones en este caso un deseo vehemente de nicotina estados emocionales pues complicados difíciles en un principio de atender si no utilizamos un buen recurso la ansiedad la depresión problemas para dormir por lo mismo pero en fin vamos a utilizar eficientemente licorice como lo muestra claramente esta ayuda extraordinaria de licorice que es una raíz verdad entonces se utiliza la parte pues ligeramente maderable para estarla masticando estar chupando esa raíz nos aleja la ansiedad pero aparte pues tiene sustancias interesantes que nos van a fortalecer motivar estimular de manera sana correcta para que tengamos suficiente energía se utilizaba mucho para eso en tiempos muy remotos no se ha de utilizar todavía para cruzar desiertos allá en lugares al norte de China cerca de Rusia en la Mongolia lugares pues muy inhóspitos pues cruzaban bastante bien masticando esta raíz de licorice la gente aventurada por esos lugares tan remotos tan alejados de la civilización eso nos orienta ¿no? de que podemos con esto obtener ánimos y energías suficientes para combatir una adicción un vicio que pues ya nos está perjudicando bastante bien vamos entonces vamos a dar la fórmula bien no se le olvida que si usted requiere una fórmula claro con gusto se la elaboramos se nos hace más fácil para que le llegue pronto que nos proporcione un correo electrónico a donde una vez terminada la fórmula podamos nosotros enviar hacia usted la fórmula porque luego nos quedamos ahí atorados un poco de que no tenemos a donde enviarla y así es más fácil más sencillo si nos proporciona un correo electrónico bien porque nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página no hay problema ahí usted puede disponer de ella incluso tiene ayudas para reenviar a un amigo a un conocido a un familiar a través del correo electrónico o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos y que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa sin problema no tiene costo el envío así es esa ayuda está en nuestra página la página le doy la dirección para que visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien así es más sencillo mantenemos la comunicación aceptamos sugerencias quejas también por supuesto temas que quiere escuchar para irlos programando para irlos desde luego poniendo a su alcance bueno vamos a también aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores la línea de ayuda al volar ya sabe que es para que usted si no puede salir no importa la tiene en vía telefónica marcando el siguiente número si quiere tome nota 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario de la línea de ayuda herbolaria es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado ecatepec centro de asesoría herbolaria en ecatepec es un nuevo domicilio en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y la estación del mexibus estación san cristóbal la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde anota el teléfono para que pida más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Texcoco tienda autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gant y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral hay en Texcoco frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico en el centro histórico o sea ciudad de México centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesores y a una cuadra de la farmacia París vamos anotando el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 51 62 51 21 en Circunvalación esto es en la ciudad de México en la Merced Avenida Niño de Circunvalación número 420 local 4 entre General Lanaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el número telefónico para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco esta es en la ciudad de México entonces anotamos al sur de la ciudad de México bueno dentro de la ciudad de México al sur Calzada de Tlalpa número 4450 local D Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipurco enfrente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipurco y la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 repito 55 55 73 74 90 bien pues llegó el momento de que hagamos nuestra formulación ya platicamos acerca de tabaquismo lo que buscamos es evitar más daño y combatir los síndromes de la abstinencia los síndromes de abstinencia incluye un deseo obviamente de nicotina le da ansiedad a la persona le da depresión le da somnolencia o sea tiene problemas para dormir tiene malos sueños o sea pesadillas se siente tenso inquieto frustrado le duele su cabeza se incrementa mucho su apetito por lo tanto puede incrementar de peso tiene dificultad para concentrarse llega a tener trastornos cardiovasculares trastornos respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones si no se atiende ¿verdad? dolor en las piernas mal aliento dientes amarillos arrugas y demás bueno vamos a elaborar nuestra formulación para atender esta situación anotamos utilizamos chuchu pastle hojas de guanábana valeriana blanca te pame te chinanteco licoris nuevamente chuchu pastle hojas de guanábana valeriana blanca te pame te chinanteco licoris mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar antes de cada alimento cápsulas utilizamos hipérico té rojo lactobacilos acidófilos goji nuevamente hipérico té rojo lactobacilos acidófilos goji bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento no se lo olvide ahora para apoyar la formulación pero también se puede tomar solo para estimular el sistema inmune para fortalecerlo debidamente pero también para detoxicar el organismo no sea sea por haber sido fumador o tener otras adicciones también hay que depurar el organismo para que no tenga sustancias nocivas que estén ahí afectando dañando los órganos elixir con cuatecomate y propolis elixir con cuatecomate y propolis la clave 1823 clave 1823 y de este elixir tomo un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar pues asesoría a las personas que llaman vía telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo con mario isabel bien a tus órdenes en que te ayudo le explicaba a la señorita que tiene síntomas de mucha calor en el estómago si en la boca del estómago nada más si que más lo he estado notando ya llevo como 15 días pero esta semana que pasó ya la siento más intensa la calor y de hecho hasta para hacer del baño o sea para evacuar igual si se ve muy caliente con mucha calor si que más tienes la parte del reto la siento como inflamada un poco hay inflamación ajá que más que más siento calor y soy una persona muy nerviosa demasiado nerviosa tiene nerviosismo ajá también y le explicaba también que ya tengo dos años con una hemorroides externa pero hasta ahorita no me había dado molestia me puse un poquito de fábula con esto me desinflamó pero ahorita con esto siento calor en el estómago y ya era una calor así como si siento como si me estés quemando si te entiendo bien que te tienes en la parte de atrás siento lo del reto como inflamado y también cuando termino de evacuar como que siente esa sensación de inflamación al finalizar si y esa ardor sí de momento como un poco de comezón como siguen durante el transcurso del día como irritación como rotadura algo así bueno hay que resolverlo que edad tienes este 28 años si cuantos kilos pesas 51 kilos bueno hago tu fórmula no te preocupes si utilizamos los siguientes si me he ido con una doctora y me dijo que eso era gastrocolitis nerviosa si tiene que ver con los nervios si tienes una inflamación intestinal severa que hay que atender y ya también tienes inflamación en pues en las venas hemorroidales pero vamos a resolverlo vamos a utilizar nuestros tratamientos así es de que vamos comenzando a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos damiana de guerrero llantén de agua vamos a utilizar tila de estrella salvia dulce tajibo y también anís de monte fue lo siguiente damiana de guerrero llantén de agua tila de estrella salvia dulce tajibo anís de monte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y lo puedes tomar como agua de uso ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos aceite de nopal utilizamos albajaque agar agar con tirosina gelatina natural en cápsula entonces aceite de nopal albajaque agar agar con tirosina gelatina natural bueno estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Leonora bueno a tus horas en que te ayudo mire mi papá esta enfermo tiene mucho tiempo que no hace bien del baño si como 7 meses y primero empezó como estreñido si así así como nomas con puras bolitas si que mas si a veces se suelta y le dicen los doctores que esta bien que no tiene nada que mas si 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 tiene mucho dolor le da como un dolor como de colitis fuerte ajá que otra cosa en el vientre en el vientre bajo en el vientre bajo pero es como líquido espeso negocioso si que me sale por lano y y la materia es de cal pero si no como no me sale nada más en el vientre bajo pegajoso es todo bueno me divinito en menos de 8 días que dentro entre la vida mis fuerzas si sigo conservando yo peso fuerte por eso si bueno hagamos entonces la fórmula que edad tiene usted bueno cuantos kilos pesa 5 pesos menos bueno vamos anotando entonces la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos te zapoteco costomate palo santo también salvia de bolita iscate bretónica y utilizamos también 5 llagas bueno vamos a mencionar otra vez la fórmula para estar seguros de que esté bien anotada entonces sería te zapoteco costomate palo santo salvia de bolita iscate bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento nada más bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina utilizamos calderona con vitaminas y minerales flor de aloe acerola con vitamina C nuevamente espirulina calderona con vitaminas y minerales flor de aloe acerola con vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Hipócrates no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y 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 Gracias.